En este video lo que vamos a hacer es aprender a crear páginas como por ejemplo página de inicio, página de servicios, página acerca de o sobre nosotros y en caso si es una empresa y página de contactos para que las personas que visitan nuestro sitio web y desean contactarnos con nosotros entonces tenemos que tener esta página de contactos. Muy bien entonces lo que vamos a hacer en este video es crear estas cuatro páginas y esto como se hace pues para ello vamos a ir a nuestro escritorio de Wordpress, hacemos aquí clic en donde dice escritorio de Wordpress y luego en esta parte podemos añadir donde dice páginas porque hay una opción que dice entradas, entradas son artículos eso vamos a verlo cuando tratemos acerca de blog es decir como agregar blog a nuestro sitio web. Por ahora vamos a crear las cuatro páginas, ahora hay dos formas o dos maneras de poder crear las páginas, una de ellas es haciendo clic acá páginas y luego ver todas las páginas que hemos creado o añadir una nueva, otro en la barra superior podemos ver un menú llamado añadir y también desde aquí podemos añadir páginas. Entonces en este caso a mi me gusta más utilizar la parte superior voy a hacer clic acá páginas porque vamos a añadir una nueva página y en esta parte vamos a escribir el título de la página, en este caso voy a crear página de inicio entonces voy a escribir acá inicio. Después de escribir la página de inicio ahora sí voy a publicar esta página donde dice acá publicar, después otra vez voy a presionar el botón publicar para poder publicar de manera definitiva. Muy bien ahora sí ya tenemos nuestra página de inicio ahora tenemos que crear página de servicios para ello vamos a hacer clic en este o mejor dicho vamos a poner el cursor del mouse encima de añadir y luego página para que cargue la herramienta que nos permite crear páginas. Esta es la herramienta que nos permite crear muchas páginas entonces ahora ya hemos creado página de inicio ahora vamos a crear página de servicios para ello vamos a poner acá servicios después vamos a presionar el botón que dice acá publicar y otra vez vamos a presionar el botón publicar. Muy bien ya tenemos dos páginas ahora nos toca crear página de acerca de o contactos voy a poner el cursor encima de este añadir y luego páginas ahora cuando vas a crear página acerca de o sobre nosotros entonces tienes que poner aquí dependiendo de tu caso por ejemplo si estás haciendo una página para una empresa para una compañía entonces en este caso tendrías que poner sobre nosotros porque hay muchas personas que trabajan en esa empresa ahora si estás trabajando como un sitio web personal en tu caso entonces deberías poner acerca de en este caso yo voy a poner acerca de luego voy a publicar voy a presionar en este botón que dice publicar otra vez voy a presionar publicar muy bien ahora sí ya tenemos publicado las tres páginas página de inicio página de servicios y página acerca de o sobre nosotros muy bien ahora nos falta crear la última página y esta es página de contacto vamos a añadir página y en esta parte vamos a escribir contacto y luego vamos a publicar esta página también vamos a presionar otra vez publicar muy bien ahora ya tenemos las cuatro páginas creadas publicadas para poder ver estas páginas podemos ir a este menú páginas y ver todas las páginas y en esta parte nos muestra un listado de páginas por ejemplo página de inicio página de contacto página acerca de y también tenemos página de servicios y de paso también tenemos política de privacidad esto ya vamos a verlo más adelante una página que se ha creado automáticamente y también tenemos acá página de ejemplos en este caso esta página de ejemplos vamos a eliminarlo no necesitamos simplemente si ponemos el cursor encima de esta línea podemos ver varias opciones por ejemplo editar edición rápida enviar a la papelera ver lo que vamos a hacer aquí es enviar a la papelera vamos a hacer clic solamente esta página de inicio el resto lo dejamos tal como está voy a enviar a la papelera y una vez que hemos enviado a la papelera ahora sí nos muestra las cinco páginas en este caso uno de ellos está en el borrador no está publicado eso como te decía más adelante vamos a ver las páginas legales es decir cómo crear las páginas legales por ahora vamos a enfocarnos en estas cuatro páginas página de inicio página de servicios página de contacto y página acerca de y si vamos a nuestro sitio web es decir a la parte frontal vamos a poner acá visitar sitio también podemos ver en la parte superior en esta parte de menú acerca de contacto inicio y servicios y sin categoría si hacemos clic en la página de inicio podemos ver que la página de inicio ha cargado es decir que hemos creado de manera correcta muy bien entonces en este vídeo hemos aprendido crear estas cuatro páginas que son muy importantes para poder trabajar en el siguiente vídeo vamos a aprender acerca de cómo crear los menús es decir cómo podemos cómo podemos crear un menú con estas cuatro páginas ok entonces y si tienes alguna pregunta alguna duda no dudes en preguntarme o en escribirme para que yo pueda ayudarte ok entonces eso sería todo en este vídeo y conmigo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo